En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Como ya conociésemos en la pasada sesión plenaria, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de La Roda en el litigio que mantenía con la antigua empresa gestora del Punto Limpio. Esta resolución llega tras el recurso interpuesto por el consistorio rodense después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le obligase a contratar como personal propio a dos trabajadoras de Biarsa. Por parte del Ayuntamiento lo que queremos manifestar es la plena satisfacción que nos produce esta sentencia. Por un lado, porque se respetan los derechos laborales de dos trabajadoras locales, es decir, la empresa que las tenía contratadas es la que debe de asumir sus responsabilidades laborales, y por otro lado, porque se ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento, en la defensa de los intereses generales de la población, llevaba razón. Aurelio Larcón, concejal del Partido Popular, mostraba su satisfacción por el veredicto de la más alta instancia judicial, ya que ahora será la empresa Biarsa quien tendrá que readmitir o indemnizar a estas empleadas. A su vez, lamentaba la actitud del Partido Socialista en este caso, que catalogó la actuación del equipo de gobierno como ineficaz e incompetente antes de que se presentase el recurso a la sentencia del Tribunal de la región. Según Larcón, el PSOE se alegra de las malas noticias para el pueblo. Nosotros entendemos que el Grupo Municipal Socialista actuó de una forma desproporcionada y que a partir de ahí llevan una política de congratularse de cualquier tipo de situación que pueda afectar de una forma negativa al Ayuntamiento de la Roda. Por lo tanto, en este caso, el Ayuntamiento de la Roda y, por extensión, los intereses de los ciudadanos han salido favorecidos, mientras que los intereses particulares del Grupo Socialista, que se alió con una empresa privada, han salido, en este caso, perjudicados. Haciendo referencia a la visita de esta semana de María Dolores de Cospedal, Aurelio Larcón incidió en la importancia del programa de empleo presentado por la Diputación Provincial en nuestro municipio, que puede suponer entre 35 y 70 puestos de trabajo en la Roda. Igualmente, argumentó que el Partido Socialista de la localidad no fue invitado al acto porque no estaba organizado desde el Ayuntamiento y que faltan a otros importantes eventos rodenses como la Gala del Deporte y la Gala Literaria. Cuando se les llena la boca de institucionalidad, de que no se les había invitado, mi compañero Constantino Berrúa lo explicó perfectamente en televisión, era un acto de diputación, pero les quiero recordar a todos los telespectadores dos botones de muestra y no me voy a remontar mucho. La Gala del Deporte, acto institucional súper importante, donde se reconoce a multitud de deportistas locales, a ellos, a sus familias, un afán de esfuerzo, de superación, de constancia, pues a partir de ahí ellos no hacen acto de presencia en este tipo de eventos. Me remonto un poquito más. Gala Literaria, el acto literario más importante que existe en la localidad de la Roda, un acto de carácter no solamente ya provincial ni regional, sino que tiene una repercusión nacional. Los dos últimos años el Grupo Socialista ha brillado, pero por su ausencia. El mismo día de la visita de la presidenta regional, el PSOE expresaba su malestar por no haber recibido comunicación de este acto.